¿Estás buscando una oportunidad de inversión en una zona flexible, pero que te dé una rentabilidad en el centro de Coral Gable? Este proyecto es para ti. Un edificio boutique de 12 pisos y 174 residencias entregadas completamente amuebladas, que van desde una, dos y tres habitaciones. Estas viviendas de lujo están ubicadas en el corazón de Mary Park District de la ciudad de Coral Gable. Con los precios empezando desde 773 mil dólares con la fecha de entrega del 2026. Este edificio está diseñado específicamente con la flexibilidad para rentas cortas y sin restricciones de administración. CASIA es el único en la zona con la licencia de rentas cortas, lo cual es ideal para generar ingresos pasivos significativos. Para más información, contáctame hoy mismo. Soy Carlos Abreo, asesor internacional de Bienes Raíces.